Lo que te hago nadie hace Y tienes miedo a que se acabe Sé que no leo tus mensajes Yo decido cuando quiero llamarte No sé qué estás pensando Soy yo la quemando, papá Nunca estuviste preparado Pa' lo que me tenías que dar Yo sé que el tiempo va pasando Y a ti te va gustando ¿Y qué más? Será mejor que lo frenemos Y así aprenderemos a no jugar Vete, 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 vete Con mi fuego tú no juegues Tú no juegues Vete, vete, vete Con mi fuego tú no juegues Tú no juegues Con mi fuego Con mi fuego Con mi fuego Con mi fuego Con mi fuego, papá Me cansé de tus mentiras Ni con el tiempo se me olvida Yo solo curo mis heridas Nadie controla mi vida Mi piel te vuelve loco pero yo te invito a marchar Nunca estuviste preparado pa' lo que me tenías que dar Yo sé que el tiempo va pasando y a ti te va gustando ¿Y qué más? Será mejor que lo frenemos y así aprenderemos a no jugar Soy la princesa de mi cuento, tu nada y lo lamento pa' su página Ahora quiero bailar sola, libre como una ola a la playa Vete, 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 con mi fuego tú no juegues Tú no juegues, yes Vete, 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 con mi fuego tú no juegues Tú no juegues, yes Con mi fuego Con mi fuego Con mi fuego Con mi fuego Papá Me cansé de tus mentiras Y con el tiempo se me olvida Yo solo curo mis heridas Nadie controla mi vida Mi piel te vuelve loco pero yo te invito a marchar Nunca estuviste preparado pa' lo que me tenías que dar Yo sé que el tiempo va pasando y a ti te va gustando ¿Y qué más? No, 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 no Yo sé que el tiempo va pasando por aquí Su money Yo soy agitado O specified Tú no juegues